Miren qué cosa más bella tengo aquí. Aquí tenemos el fruto de una iniciativa de un joven que un día quiso convertir su experiencia de encuentro con todos nosotros y dice, eso que yo viví, necesito transformarlo en bendición y que todos se enteren que cada acontecimiento que pasa en nuestra vida es una bendición. Y para mí pues ha sido hermoso poder meditar en esta Navidad como tú que me estás escuchando eres nuestro mejor regalo. En la Navidad normalmente pensamos en regalos para dar y la mayoría de ellos se compran, pero en este caso este no ha sido comprado, ha sido hecho por personas que han recibido el mismo mensaje que he recibido yo. Vamos a hacer una tarjetita con mucho amor y con mucho cariño para ti, para alguien muy especial y esto es un regalo. Pero resulta ser que tú lo vas a recibir como regalo, pero para nosotros fue un regalo súper especial. Porque nos diste la oportunidad de ser felices pensando en ti. Y de eso se trata el amor, de eso se trata la vida, de compartir esta alegría que tenemos dentro de todas las situaciones que nos toca vivir en la vida, encontrar en ellas el verdadero sentido. Y el verdadero sentido siempre es el amor. ¿Cómo yo hago para que esto que yo estoy viviendo me lleve al amor? Y aquí está, aquí está el fruto de esa cosecha. Un besito enorme, gracias por estar ahí con nosotros dándonos la oportunidad de hacernos felices en esta Navidad. Muchas felicitades. Un besito, lindo día.